Mapuchito Noticias crece día a día. Es gracias a tu aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias. Dale click a la campanita. Muy bien, seguimos recorriendo la Municipalidad de Patagones. Ahora vamos a conversar con el Secretario de Hacienda, Ricardo Tecería. ¿Cómo estás Ricardo? Buen día. Buen día, ¿cómo va? Muy bien. Bueno, ayer se conoció, hablamos con el Intendente Sara, quien no desestimó su candidatura, tampoco la confirmó, dijo que era una cuestión de tiempos. Después, el dirigente radical Leandro Marlos Curra selló la candidatura de Julio Constantino. Hablamos con Constantino, dijo que su candidatura estaba puesta en campaña en virtud de lo que haga José Luis Sara. Si Sara es candidato, dijo que él no era candidato. Pero de alguna manera, sabemos que esto generó por lo menos cierto grado de análisis dentro del grupo de ustedes. La de José, su definición la está tomando él con su almohada, con su familia, y todavía tiene tiempo, si se quiere. Bueno, lo de Julio lo vimos ayer. Me parece, mis opiniones, Raúl, tienen que ver con una opinión muy particular. Creo que el radicalismo en este caso integra una coalición, es parte de esta coalición, tienen todo el derecho de generar una precandidatura. Y en ese sentido, yo por ahí tengo una opinión particular. O sea, tenemos todos derechos. Yo primero me siento parte del PRO. Fui vecinalista, pero hoy soy afiliado al PRO. Desde hace dos o tres años. Que me llamaron al vecino y me afilié. Entonces, desde ese lugar podría llegar a competir también. Si tuviera una decisión, podríamos hacerlo. Somos parte de esta coalición. Me parece, para mí es apresurado, pero como uno no está dentro de la reunión de la gente del radicalismo, ellos tendrán sus cosas para analizar esto y proponer una candidatura. Yo voy a seguir diciendo lo mismo. Me parece que nosotros necesitamos que José haga un tercer mandato, por lo menos el inicio de un tercer mandato, que sea el que cambiese la lista. Y por supuesto que me parece que mejor que él, no define nadie quién quiere que sea su compañero de fórmula. Y en eso tiene sentido abierto y lo voy a volver a repetir. Yo, si a mí me pide una opinión, mi opinión va a ser que el compañero sea Fabio Betimelli. Porque me llevo bien, porque charlamos, porque tenemos el mismo norte, o muchas cosas en el mismo norte, pero después, en todo caso, lo va a definir José. ¿Nos podrá llamar a que tengamos opiniones o no? No tengo drama en hacerlo. O sea, no tengo drama en... Todos saben que yo tengo decisiones políticas y nortes que no me lo van a hacer cambiar y, en todo caso, podremos tener diferencia con algunos compañeros funcionarios, porque nosotros somos un grupo heterogéneo. Pero por sobre todo las cosas voy a hacer que el municipio siga funcionando bien, equilibrado, con altura y para que Patagones crezca. Ellos sabrán lo que tienen que hacer. A mí me parece un poco apreciudado, en este caso el recalismo, porque, excepto lo que vos decís que dice Julio, que, digamos, el límite es si José es o no, pero te reitero, tienen todo el derecho de generar una precandidatura para defender sus espacios, pero me parece que en Patagones y en los pueblos chicos o en los distritos chicos me parece que es mejor charlar antes de tratar de generar demasiado encuentro y, en todo caso, si hay precandidaturas y se dan pasos donde hay que dirimir cosas, las cuestiones no tenemos que terminar en una pelea, porque esto está claro. La Argentina está viviendo democráticamente con alianzas. Alianza implica más de un partido político para gobernar, no gobierna un partido político como Eugenio solo. Ya no hay radicalismo solo ni justicialismo solo. Entonces, sí o sí hay que interpretar que los que pensamos, no iguales, pero muy parecidos con el mismo norte, tenemos que pensar en que alguien va a gobernar y alguien va a acompañar a ese gobierno y va a ser parte de ese gobierno. Entonces, eso me parece lo que no tenemos que perder la vista. Ahora, escuchándote, dos o tres cosas surgen. Para vos, el compañero de fórmula de Sara debe ser Betinelli. Yo, si tengo que dar mi opinión, prefiero que sea Fabio nuevamente, que pueda renovar, porque José y con Fabio ya fueron en el 2019, pero es mi opinión muy particular. Si tengo que dar ese nombre, doy ese nombre como fórmula. O sea, vos ponés al radicalismo en un segundo plano. Es que no es que lo ponga en un segundo plano, es mi opinión muy personal, por eso digo, es muy personal. Me parece que el radicalismo tuvo una gran participación en el año 2021, que no hay que descartarla. O sea, que tuvo una gestión por atrás, pero le encabezó el radicalismo. En este caso fue Julio Constantino. Entonces, también tuvo, y muchos concejales integran el Consejo Deliberante Oficialista, que son del Partido Radical. Entonces, me parece que todos tenemos participación en esto, y el radicalismo en el gobierno de José Sara tiene bastante preponderancia, porque tiene varias secretarías y tiene gente trabajando en diferentes áreas. Está bien que así sea, digamos, son parte de este... Pero me parece que el radicalismo siempre fue protagonista adentro de Juntos por el Cambio del Cambio del Patagones. O sea, hay veces que tenés que... A ver, porque no estamos, no está el pro solo, no está el radicalismo solo, está la gente independiente, está el peronismo, que también tiene todo su derecho. Así que en la coalición cívica, me parece que todos hemos tenido oportunidad de participar. ¿Vos sos un potencial candidato si Sara y Bettinelli desisten de una posible candidatura? También se lo dije a José, que ante cualquier duda, si es necesario de que mi nombre sea consensuado y tenga que encabezar una posición, lo voy a hacer. Siento de que estos siete años de gestión, u ocho años de gestión, me han preparado para poder tener una visión bastante más amplia de lo que es, de lo que puede haber sido los ocho años de concejalía que tuve. El hecho de estar en la administración del Estado Municipal, tenés una visión muy amplia y hasta desde acá podés ver cómo es el manejo de todo, cómo es la cintura que tenés que tener, cómo es el temple que tenés que tener, cómo es el que tenés que saber escuchar cuando somos grupos diferentes, porque por ahí tenemos que sabernos escuchar como seres humanos. Por ahí no puedo estar de acuerdo en algunas cosas, pero si el norte es igual, tengo que tener que saber tener permitidos para dar lugar a todas esas cosas. Siento que estoy preparado, pero no es una cosa que la esté buscando, pero si hay un grupo que me lo pidiera, tengo la obligación de evaluarlo, porque en realidad lo que pretendo es que Juntos por el Cambio siga gobernado el Partido Patagonia. Y que sea dentro de Juntos por el Cambio el PRO el que tenga el candidato intendente. Por supuesto que sí, eso sí, eso sí me gustaría que sea junto, bueno, es otra decisión, es un derecho que tenemos los que somos afiliados al PRO, digamos, y ahí sí tendríamos que dirimir en una, en una, en una interna. Después, por eso te digo, o sea, si José diría, no quiero ser candidato, bueno, muchachos, empiecen a ver quién se va a poner. Bueno, tenemos que evaluarlo entre los que estamos más allegados al PRO, por ejemplo, tiene el grupo del peronismo que por ahí comparte el espacio pero no esté tan ligado al PRO, también habrá que discutir. Con todo podemos discutir en el buen sentido para ver si podemos lograr un liderazgo único o hay que dirimir en una interna. Para el radicalismo, el límite es Sara. Si Sara es candidato, Constantino no sería candidato. Ahora, si Sara no es candidato, el límite Betinelli, Tellería u otro nombre que pueda surgir es motivo de dictarlo. Y bueno, a ver, si esto es así y no queda otra que armarla a paso, te vuelvo a reiterar, en buenos términos, esto lo dicen los peronistas, el que gana gobierna, el que pierde acompaña y habrá que encontrar los consensos necesarios para seguir gobernando como lo hemos hecho estos siete años. Nosotros no nos olvidemos que en el 2015, o sea, el 2016 nos daban tres o cuatro meses de vida y hace ocho que estamos. Entonces, y somos las mismas personas con la misma ideología, con el mismo sentido común, con diferentes ideas, pero con el norte único. Entonces, no hay que tenerle miedo. Sí hay que hacerlo para que no queden heridas. Hay que hacerlo en un marco de altura, de grandeza y de que la gente entienda de que en realidad lo único que estamos haciendo es dirimir cómo son las posiciones, pero el grupo de trabajo tiene que estar en el mismo marco del que hoy vino haciendo política en el Partido de Patagones, dentro del Juntos del Campo. Dando vuelta a la página en este ciclo tan inflacionario que tiene Argentina y cosas de las posiciones, ¿cómo están los números municipales y cómo se plantea el año? Voy a decir una introducción interesante. lamentablemente da miedo como está la Argentina. A mí me tiene, es una de las cuestiones que más me tiene preocupado. Gracias a Dios del municipio estamos estamos bien. Hemos podido armar un buen presupuesto. El 31 de marzo entregamos una rendición de cuenta que fue el ejercicio de 2022 que también a pesar del año que el 22 fue muy parecido al que viene ocurriendo en el 23. O sea, a ver, al 23 nos habían prometido otra vez de vuelta que íbamos a tener un nivel inflacionario para lo que se maneja en la Argentina pareciera acorde con ese 60% y parece que estamos perdiendo el rumbo porque la promesa fue de 3% mensual y estamos en el doble. Te decía para el año inflacionario que tuvo en la Argentina en el 2022 Patagones logramos tener un equilibrio presupuestario en el año 2022 en 3.500 millones de recursos ordinarios hablo del número redondo el municipio quedó con un déficit de 17 millones pero en el global como en el año en el ejercicio 2021 habíamos tenido un excedente o sea, un saldo positivo de 130 millones el año 2022 queda con un excedente de 96 millones de pesos de recursos ordinarios porque entre recursos afectados el presupuesto municipal supera los 6.000 millones de pesos así que bueno no nos podemos quejar que digamos y esto eso también esto también tiene una lectura digamos que no es porque en el caso mío en el caso de Gonzalo solamente la Secretaría de Hacienda esto tiene que ver con este grupo de trabajo que primero lo coordina José y que tenemos una política y que nos respetamos y nosotros lo único que tratamos de hacer es generar orden y generar de ir teniendo controles sobre cada uno de los gastos y ir priorizando cosas bueno esto sí es el trabajo que nos corresponde a nosotros defender los recursos públicos en todo lo que nos pueda tener mirar somos bastante detallistas en muchas cosas para no perder el rumbo y el año 2022 permitimos una paritaria aceptable digamos con este cerramos fuimos el primer municipio que cerró la paritaria en el mes de diciembre con un 90% de incremento al básico que me empieza a correr el calor frío porque digo en qué momento vamos a llegar a tener el punto de equilibrio o sea vamos a porque parecía ser que esto la economía tiene descontrol y no sé hasta dónde vamos a llegar y también estos son luces amarillas que si bien a mí no se me permitió todavía las tengo que ir pensando porque digo tenemos que ver con los recursos porque si hay algunas personas que no queremos dejar afuera y en las que siempre estamos pensando en la gente municipal que al menos no queremos que pierda contra la inflación pero eso es un trabajo que hay que empezar a hacer lo previo viendo los números que le pasan a Argentina y gracias por entenderlo no, gracias a ustedes y saludos a la audiencia